Hola amigos de TechCetera, hoy les vamos a hablar de una marca nueva a nivel de TV que viene por todo y para eso tenemos a Michael. Michael cuéntanos dónde trabaja y qué hace. Hola, ¿cómo vas? Yo soy Master Trainer para la compañía Kaizum Colombia, soy el encargado de dar a conocer todos los grandes beneficios de la marca. Perfecto, bueno y esta marca, ¿qué particularidades tiene? ¿Qué ventajas? El gran beneficio que ofrece Kaizum en este momento en Colombia es ofrecer productos de clase mundial con una excelente calidad a precios muy competitivos. De clase mundial, cuéntame qué es eso, porque para nuestra audiencia podría ser cualquier cosa, pero yo veo unos televisores bonitos, ¿qué gama es? Bueno, en este momento estamos manejando una serie de productos que se ajustan de manera perfecta a cualquier tipo de consumidor en Colombia. Somos una marca que está presente en más de 60 países del mundo y normalmente cuando un producto nuevo llega a nuestro país decimos, oiga, ¿y esa marca de dónde es? Pero realmente esta es una marca que se vende, como le comenté anteriormente, en más de 60 países del mundo, una marca que viene teniendo un desarrollo bien importante y que en este momento estamos lanzando nuestra línea de producto más innovadora del mercado llamado Karaoke TV. Listo, entonces, empecemos por lo básico. Lo que mucha gente se pregunta ahí es, ¿qué sistema operativo tiene? Porque, pues acá el plano no me deja mostrar, pero ustedes tienen más de un sistema operativo, ¿no? Correcto. En este momento manejamos alrededor de seis sistemas operativos en el mercado, pero el sistema operativo más relevante, el que le ofrece muchos beneficios a nuestros clientes, es Google TV. Manejamos Google TV en su última versión y esto pues asegura el máximo entretenimiento. ¿Qué versión es? Solo para recordarles a Google TV basado en versión Android 11, la más reciente del mercado. Listo, perfecto. Y vemos que tiene Karaoke, pero ¿eso qué implica? Bueno, ¿qué implica que tenga Karaoke? Implica que es un producto único y especial en el mercado. Hemos hecho un desarrollo especial donde hemos incorporado un software totalmente exclusivo para la marca y este nos va a permitir ejecutar la función Karaoke para que podamos compartir con amigos, con familia en cualquier momento. Y dentro de esta plataforma Karaoke vamos a ofrecer una serie de características bien interesantes que vamos a conocer ahorita. Listo. Michael, la primera cosa que la gente dice es, no, pero yo me bajo un app. ¿Qué diferencia hay entre el sistema ya embebido, hardware y software versus solo un app? Bueno, en este caso tenemos el gran beneficio de poder descargar más de 10.000 aplicativos. Estos aplicativos se ajustan a las diferentes necesidades que tienen los clientes. Normalmente un dispositivo tiene ciertas características de almacenamiento, rendimiento, procesadores, que ayudan a que se desenvuelva de una manera más óptima. En este caso Google TV de Kaizen ofrece una memoria interna de 16 GB que me permiten almacenar más de 1.000 aplicativos, pero si en determinado momento tengo la necesidad de descargar más aplicativos, puedo expandir esa memoria hasta con un disco duro externo de 2 TB de capacidad. Listo. Entonces hay más capacidad, pero tengo entendido que además trae micrófonos, ahí se ve. Correcto. Entonces, dentro de las características que tenemos de Karaoke, no solamente le estamos ofreciendo la función a nuestros clientes, también le vamos a entregar un pack de dos micrófonos Bluetooth, los cuales se conectan a una distancia hasta de 10 metros en línea recta, ¿cierto? Vamos a entregarle un control remoto. Este control remoto también funciona como micrófono. Viene con un antipop en la parte superior, yo lo coloco acá. Activo la función Karaoke con este botón de micrófono que vemos acá y automáticamente él me va a habilitar una interfaz de configuración en pantalla para que yo pueda interpretar cualquier pista Karaoke que hay en cualquier aplicativo. Mal contado, estamos hablando de tres micrófonos, ¿no? Los dos que vienen y el control. Correcto. Dos micrófonos totalmente gratis, control remoto, dos años de garantía. Los micrófonos son de óptima calidad, son de uso profesional, por lo cual van a funcionar de manera muy, muy buena. Ok. Bueno, y cuénteme otra cosa. Yo con qué aplicaciones puedo correr ese Karaoke, ¿no? Porque ese suele ser el problema fundamental y es si yo no tengo la aplicación o la entrada correcta, es posible que la voz del cantante sobrepase la mía con todo el micrófono. Correcto. En este caso vamos a ofrecer cuatro plataformas de contenido. La primera plataforma que vamos a ofrecer es YouTube, donde yo puedo seleccionar cualquier pista musical para ejecutar el Karaoke. Tenemos como segunda opción YouTube Music, que también funciona de la misma manera. Y como si fuera poco, tenemos el reproductor multimedia, que me permite reproducir canciones normales en una manera USB. Y el software inteligente de este Karaoke me permite eliminar el 100% de la voz de ese artista que estoy reproduciendo. No vaya a abrir YouTube ni nada de eso, pero déle click a la función de Karaoke para que la gente vea. Bueno, entonces, si estamos normalmente en el reproductor multimedia, ¿cierto? Y acá tengo la pista musical o demás, yo puedo activar el botón de Karaoke, ¿cierto? Y automáticamente voy a tener un menú de configuración donde voy a ajustar la voz del artista original, la puedo eliminar completamente. Puedo sincronizar la velocidad de canto con la velocidad de la pista musical y puedo incrementar el volumen del micrófono para que mi voz sea predominante en el momento de ejecutar el Karaoke. Y hay algo que usted mostró fuera de cámara que me pareció súper interesante y es que se puede bajar el eco, ¿no? Porque el eco suele ser inmanejable en este tipo de cosas. Correcto. Normalmente con el micrófono o control remoto puedo tener ese manejo del eco de uno a cinco niveles diferentes. Y puedo subir el volumen ahí también, ¿no? Y desde el micrófono puedo disminuir o aumentar el volumen para cuando esté ejecutando el Karaoke. Buenísimo, buenísimo. Ahora, tengo entendido que vienen varios tamaños y más o menos ¿de qué precios estamos hablando? Bueno, en este momento tenemos tres tamaños disponibles de Karaoke TV en el mercado colombiano. El producto más pequeño que tenemos es 50 pulgadas, un producto que está sobre 1,599 en el mercado colombiano. Tenemos 55 pulgadas en 1,899,900. Y por último tenemos 65 pulgadas en 2,699. Son productos que a nivel de precios son muy competitivos versus otros televisores que ya hay en el mercado y que muy posiblemente tienen menos características que el producto que estoy ofreciendo el día de hoy. Listo. Y lo que siempre me preguntan es, ¿ya tenemos los tamaños? Ahora hablemos de resolución y tipo de pantalla. Ok. En este caso vamos a tener productos con resolución 4K de última generación. Vamos a tener también unos certificados bien interesantes que es Dolby Vision para poder disfrutar de una imagen óptima y Dolby Acmos para tener un sonido mucho más envolvente. El tipo de panel es un panel VA, es un panel que reproduce una excelente calidad de brillo, color y contraste para que disfrute todos sus contenidos de última generación con la mejor calidad de imagen y sonido. William, no sé si entendí bien, pero cuando usted habló de sonido, ¿tenemos el equivalente a una barra de sonido embebida en el televisor? Correcto. En Colombia normalmente siempre nos hemos preocupado por la potencia de sonido. No solamente para disfrutar de una película, también para amplificar música en el momento que me reúno con los amigos. Este producto viene con una barra de sonido incorporada en la parte inferior, la cual está compuesta por dos altavoces, uno derecho o uno izquierdo, y estos altavoces cuentan ya con una tecnología de amplificación de sonido a máxima potencia. Significa que si usted compara este producto con otro de similares características, este producto va a tener mayor potencia de sonido, mayor fidelidad a máxima potencia y como si fuera poco, un certificado Dolby Acmos que permite generar un sonido mucho más envolvente. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!